Hoy día, efectivamente, esta COMPIN no va a poder funcionar. Sin embargo, quiero darle algunos anuncios. La semana pasada nosotros anunciamos, debido a la contingencia que está pasando en el país, dos medidas importantes con respecto a las licencias médicas. Una, que las licencias médicas pueden ir a dejarse en cualquier subcomisión, independientemente del domicilio. Y lo segundo, que tampoco hay un límite de fecha. Sabemos que las licencias médicas tienen que ir a dejarse a la COMPIN, entre 48 y más allá de 72 horas después de ser emitida la COMPIN. Hoy día no van a ser rechazadas ninguna licencia médica que haya pasado esa fecha. Y lo tercero, quiero decirles que además vamos a implementar un móvil COMPIN. ¿Qué significa? Hoy día instruido para poder instalar un móvil COMPIN aquí en la región metropolitana, para que aquellas personas que tienen que hacer sus trámites vayan a las otras subcomisiones, pero también puedan hacer sus trámites en este móvil COMPIN, mientras en el corto plazo también podamos reparar este local, esta institución. Nosotros el día de ayer sufrimos, la Seremia de Salud sufrió una agresión importante en sus oficinas principales que están ubicadas en la avenida Bulne. Fuimos saqueados y destruidos y incendiados. Lamentablemente el daño causado ha sido exclusivamente para la población.